Verás la gloria de Dios, no te he dicho que sí creyere Verás la gloria de Dios, no te he dicho que sí creyere Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Aleluya, alguien a alguien a alguien El Espíritu Santo le está hablando esta tarde No te he dicho que sí creyere, verás la gloria de Dios No te he dicho que sí creyere, verás la gloria de Dios No te he dicho que sí creyere, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Y métete en el río En el río el Espíritu Santo En el río el Espíritu Santo Y métete en el río En el río el Espíritu Santo Te quema, te quema, te quema, te quema Te quema, el fuego te quema, el fuego te quema Te quema y te quema, te quema y te quema Te quema y te quema, te quema y te quema Todavía no queda fuego, todavía no queda fuego El diablo te está diciendo Que tú estás acabado, el diablo te está diciendo Que tú estás acabado, mentira de satana Todavía te queda fuego, mentira de satana Todavía te queda fuego, todavía te queda fuego Querían verme a muerte, pero estoy alabando a Dios Querían verme a muerte, pero estoy alabando a Dios Querían verte muerto, pero estás alabando a Dios Querían verte muerto, pero estás alabando a Dios Y aquí estás alabando a Dios Alabando, alabando, alabando Alabando, 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 alabando Un puerto se pegó con los puertos del liceo Un puerto se pegó con los puertos del liceo Y era tanta la unción que el puerto salió corriendo Y era tanta la unción que el puerto salió corriendo Diciendo que te estás muriendo Pégate de la unción Y pégate de la unción Y pégate de la unción Todavía te queda fuego Reprende al diablo, reprende al cipe Que Dios quiere bendecirte Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Y aquí está, y aquí está Aquí está el poder de Dios Y aquí está, y aquí está Y aquí está el poder de Dios Y aquí está el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Querían verte muerto, pero estás alabando a Dios Querían verte muerto, pero estás alabando a Dios Aquí estás alabando a Dios El diablo quería verte muerto Aleluya Pero aquí estás levantando las manos El señal de victoria El señal de que Cristo te ha hecho libre Aleluya Santo Santo Si Cristo te ha hecho libre Alábale que él vive 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 Los muertos no le alaban Los vivos sí le alaban Los muertos no le alaban Los vivos sí le alaban Si tú estás vivo Alábale a tu Señor Si tú estás vivo Alábale a tu Señor Alábale a tu Señor Alábale a tu Señor Porque tu tú estás vivo Alábale a tu Señor Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Alábales que él vive, alábales que él vive Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria La gloria se la merece aquel que murió en la cruz La gloria se la merece aquel que murió por mí Aquel que murió por mí Dale gloria La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios La gloria de Dios En el nombre de Jesús Y huyen los demonios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se van fuera Se van fuera Se van fuera Se van fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se va la hechicería Se va la hechicería Se va la hechicería En el nombre de Jesús Se va a la hechicería, se va a la brujería, se va a la hechicería En el nombre de Jesús ¡Sanjando! ¡Gloria a su nombre! ¡Sanjando! ¡Gloria a su nombre! ¡Libertad! ¡Libertad! Hay poder en Jesús Toda fuerza de las tinieblas En el nombre de Jesús Retrocer ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu del diablo En el nombre de Jesús Ahora Por el poder de Jesucristo Ahora Ahora En el nombre de Jesús 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 Dios viene a buscar poder, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Aleluya, aleluya Espíritus antifuegos 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 y sopla espíritu de Dios Aleluya Sopla y sopla Sopla espíritu santo Sopla, sopla Sopla espíritu santo Sopla, sopla Sopla espíritu santo Sopla, sopla Sopla espíritu santo Espíritu de los cuatro vientos Comienza a tocar ahora Comienza a tocar ahora Aleluya, 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 aleluya Alabanza, 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 alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza El fuego de Dios es el fuego de Dios Es el fuego de Dios Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza, alabanza ¡Avanza! ¡Dé la gloria, dé la gloria! 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 Aleluya, 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 Santo. Alabanza en su nombre. Bendito, bendito, bendito Jesús, bendito. Santo. Oh, bendito, bendito, bendito. Sí, Aleluya, 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 Aleluya. Quiere hacer cosas especiales con su pueblo. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro salvación. Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia aquí El cielo hoy está aquí ¡Aleluya! Correremos hacia aquí El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Más allá de las esferas, vive Jehová. Más allá de las esferas, vive Jehová. Quiero adorarle a Él y su gloria está aquí. Más allá de las esferas sobre mí. Más allá de las esferas, vive Jehová. Solo quiero adorarle a Él.